Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita He soñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Y desde el Valle Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita He soñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Me垂la Me parece que me enamoré Un benvenido Teo T can victims de vent